¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos Hablar con ustedes de nuevo Espero que estén teniendo un excelente día amigos El día de hoy vamos a cambiarle la llanta a la moto Ya que se nos ponchó De por sí la llanta que traía ya la moto Ya estaba muy gastada Entonces se la vamos a poner el día de hoy amigos Pues así es amigos Esta ocasión hemos dejado De subir videos constante como lo habíamos Estado haciendo Ya que hemos tenido un poco de aquí De situaciones en la casa Pero pues ahí estamos De todos modos vamos a seguir subiendo Así es amigos aquí está la moto Pues creo que para empezar Tendremos que desarmar lo que es este El escape Para poder tener acceso a esta Cerca que está ahí Y de ahí Pues Es mucho no sé cómo sea esto Hay que desarmarla y a ver Vamos a empezarle Para quitar el escape Tenemos que remover esos dos tornillos Que se encuentran ahí Vamos a utilizar una de estas Para quitar este Ya que son diferentes Cabe recargar que algunas motos Son diferentes ¿No? Por ejemplo esta que es viejita Pues hay que quitar esta parte Pero hay otras que ya Ya vienen diferentes la verdad Entonces hay que quitar este tornillo De acá abajo Y este que estamos aquí Para poder sacar el escape Y como pueden ver Ya aquí ya lo Lo quité Nada más es los tornillos Pues aquí el tornillo Y de abajo pues igual Salió de abajo aquí nada más Está afuera Ahora sí Tenemos el libre acceso Ahí está Ahí está Mirad cómo aquí hacemos La instalación eléctrica de esta moto De esta cuatro Listo 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 Llena Me la hago para mí Ahí está Ahora que no tienes Tu patita es de la de La que se pueda así ¿Del medio? No Ponle unos vlogs ¿Te gusta mi canción del huachicolero? Huachicolando estoy La patrulla me dio Huachicolando estoy ¿Cuánto es la patrulla para que te hagas famoso en YouTube? No mames Hola No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para ponerla vamos a poner primero lo que es este que es el separador. Después va a ir lo que es la base. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No nos falta poner este tornillo de aquí. Y listo. Listo, pues ya ha quedado. Hay que alzar toda la herramienta y posteriormente arrancarla y probar la llantita a ver que tal quedó. Pues espero que les haya gustado el video, que les haya servido, recuerden compartirlo, dejarnos su like y nos vemos en otro video próximamente. Chau.